El león y el perrito. León Tolstoy. En el parque zoológico entró una vez un perrito que se había extraviado. Después de humear por aquí y por allá, terminó por meterse en la jaula de león y se encogió en un ángulo de la jaula con el rabo entre las patas. El león se le acercó y lo olfateó. El perrito se tendió de espaldas, levantó las patitas y agitó la cula. El león le dio la vuelta con una de sus fuertes garras. El perrito se levantó y se alzó de manos ante el león. El león lo miró, volvió la cabeza a un lado y a otro y no lo tocó. Cuando el hombre que cuidaba de las fieras echó al león su comida, éste arrancó un buen pedazo de carne y le dejó el resto al perrito. Al anochecer, cuando el león se acostó, el perrito se tendió a su lado y descansó la cabeza en una pata de león. Desde entonces, el perrito vivió en la jaula con el león, comían y dormían juntos y a veces también jugaban. En cierta ocasión, un señor fue al parque y vio que el perrito aquel, tan amigo del león, era el suyo. Entonces pidió al cuidador del parque que se lo devolviera. El cuidador empezó a llamar al perrito para sacarlo de la jaula, pero el león, erizada la melena, rugió furioso y el perrito no se movió de su rincón. De este modo, el león y el perrito siguieron viviendo muy amigos en la misma jaula por mucho tiempo. Hola, soy la lectora. ¿Te gustó? Ya sabes que siempre puedes darle like y compartirlo. ¿Tienes algo que decirme? Déjalo en los comentarios. Yo además te invito, por supuesto, a suscribirte. ¡Hasta luego!